El documento, querida Amazonía, y todo el proceso sinundal ha puesto la mirada, en cierto modo, de todo el mundo sobre este rincón de la tierra del cual depende la vida de todo el planeta. La iglesia es mucho más que los obispos, sacerdotes, religiosos. El Papa, creo, se canta de recordarnos que todos somos parte del pueblo de Dios y fuera de él se forman los élites y unas ideologías que no son la iglesia. Entonces, insiste que la iglesia se da a todos sin exclusión. Francisco es también el primero que da pasos concretos en esta conversión, como lo es la creación de la conferencia eclesial de la Amazonía y la reciente presentación de la sin precedentes asamblea, primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. No solamente nos invita, sino más bien creo, nos exige a sentarnos juntos y juntas, creyentes o no creyentes, con todas nuestras capacidades y carismas para reflexionar juntos, profundizar y actuar en común y en igualdad para enfrentar los grandes desafíos de la Amazonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!